Este partido lo ganaron mis jugadores, mis muchachos. Sabíamos, teníamos plena confianza en la semana de que esto iba a pasar. Lo que pasa es que no creíamos que se sufriera tanto, porque la verdad que ellos con muchos centros nos metieron dentro de un arco. Pero bueno, los muchachos hicieron el sacrificio de cada uno vaciarse, porque la verdad que nadie se guardó nada, todos quedaron acalambrados, todos los jugadores estaban muy cansados, pero esto viene muy bien porque a los que decían que estábamos muertos, hoy no pueden decir más nada. ¿Qué pasa? Lo lamento por ellos, lo lamento por los detractores, por los que no creen en el trabajo. Hoy Dorado le demostró que con el trabajo se puede. Y no hicimos el segundo gol porque no estuvimos finos. No estuvimos finos a la hora de marcar. Pero igual el equipo se jugó un partido de eso. Gracias. 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 Gracias.